Bájame la mano, por favor. Dame la banda, que no te baje la mano, no, dame la banda. Maldito, la comida está esa ya. ¿Sí? Voy para la calle, que me esté esperando alguien, que empiece algo, dame la banda. Dame la banda. Está bien, mi amor, ve. Está bien, ve. Ve, 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 ve. Dame la banda. No vemos ahorita cuando yo salgo ahorita en la tarde, porque aquí van a lo que es mi casa, tú y yo no vemos, mami. Te amo mucho. Carlos. Ya lo ves tú estás haciendo. Carlos. Carlos, yo estoy hablando contigo. Carlos, yo estoy hablando contigo, Carlos. Es que, mujer, es que tú estás loca. Tú no me ves que tienes que ir haciendo algo en el celular. Pero eso me importa más que yo te estoy hablando. Bueno, estoy haciendo algo en mi celular. ¿Qué importa? Tú tienes que ponerme atención porque te estoy hablando, muchachos. Carlos. Carlos, te estoy hablando, Carlos. Ya, claro, yo no voy a ir a un lugar para subir en el programa de la vida. Yo sé por qué yo me pensé con ti. Yo te estoy hablando contigo. Yo te estoy hablando contigo. Fíjense para que yo me case contigo. Tú te estás a Sara. Tío, hombre, Dios. No me imagino. No sé cómo es. Mi amor, te llamo ahora. Voy a ver un poquito de agua, pues después yo salí para allá juntarme contigo. Ya tú sabes. Bebes. ¿Qué es lo que tú tienes, mi esposa? Yo me supongo que tu corazón soy yo. ¿Cómo así? Espera, ¿qué te hace con mi celular? ¿Qué es lo que tú tienes con mi celular? Dígame, mi esposa, ¿cómo tú tienes eso? Tú no tienes que poner la mano a mi celular. Tú eres una freca. Usted es una freca, mi hermana. Usted es una freca. Carita, ¿por qué tú le tienes ansias a mí? Mi hermano, tú una freca. Usted tiene que estar revisando mi celular. ¿Yo te reviso tu celular? No, no revise el mío. No revise mi celular. Usted tiene que estar revisando mi celular. Yo no lo he estado revisando. Porque no lo reviso el suyo. No revise mi celular. La última vez que tú revisas mi celular, ¿oíste? Te lo estoy diciendo. Mi celular no lo revise. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? No revise mi celular, buena freca. No olvides que él también me está engañando. Me hace tantas cosas malas y yo todavía lo siento porque yo lo amo. Pero él no me puede tratar así. Yo estoy enferma. Yo tengo problemas en el corazón. Yo estoy enferma. Venga, está ahí gritando. ¿Qué es lo que está? Está ahí gritando. ¿Qué es lo que está? Ahora sí, es verdad. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está muy mal? ¿Qué es lo que está muy mal? Lo que tienes que ponerte es limpiar la casa. Que tiene al real sucio. Eso es lo que tienes que ponerte. Se limpiar la casa. Oíste. Ponte limpiar la casa. Que está demasiado sucio. Por China. Lo tuyo grita. Y dame banda. Ven, vuelve a la calle. Ven, gorita. Va a quedar rica esta pasta. A él le gusta así. Que está medio bonito. Ay, mi esposo tan lindo. Déjame yo. Ya disfrutar. Oye. Ven, ven, ven. 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 A comprar. Pero yo ya cociné. Tú tú duraste mucho. Yo duré mucho. Estaba haciendo algo. Y yo espero que cuando yo llegue los platanos tenga. A... El disparate ese. Hablamos ahorita que voy a hacer algo. estoy haciendo drama que está enferma para que yo no salga oye mira dame banda que me da mi gana dame banda que me da mi gana dame banda para la calle que me está esperando a alguien tengo que hacer algo dame banda está bien mi amor marylin la llave pásamela ahí que se me quedó bien de la oficina la llave marylin la llave pásamela 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 Cita de mañana Sí, la 19, casi no son las 19 Sí, por la 19, tú tienes 19 Sí, por favor, háganlo rápido Mermi Mi amor Mermi, 10 horas Mermi Ay, Mermi 10 horas, por favor Wow, Dios, que se recupere Wow Saludos, señor Mi mujer, por favor, explíqueme, doctor Creo que fue lo que le pasó, doctor, por favor Su esposa Tuvo un pre-infarto Y ella no No está muerta porque ustedes llamaron a tiempo Y nosotros pudimos llegar a tiempo ya Y aquí la tenemos Ella se va a recuperar y se está recuperando Usted puede pasar a verla Ella me ha despertado todavía Pero puede pasar a verla Gracias, doctor Recuperate pronto Voy a cambiar Voy a cambiar Esa mujer La voy a borrar Ahora mismo Y yo voy a cambiar Voy a tener una persona mejor Pero por favor, recupérate Tú sabes que te amo mucho Mi amor Recupérate, por favor Yo voy a cambiar Voy a ser una persona más excelente Ya se ha recuperado Pero debe cuidarla Y tratarla con amor Debe cuidarla Porque si no Si vuelve y le da el pre-infarto Ya no la va a contar Vas a morir Porque va a ser muy fuerte Un pre-infarto Gracias, doctor Yo voy a tratar como una reina, doctor Como una reina Déle cariño Ámela Y concentra Tienes que ser muy consentido Con ella Claro, doctor Como una reina Como una reina Como una reina Todo lo que hace Gracias Gracias Mi amor Todo va a cambiar Te prometo que yo cambiaré De ahora en adelante Tendremos una vida mejor Pero por favor, recupérate No te vayas Quédate conmigo Yo te amo, mi amor No te vayas Yo voy a soltar a la calle Y todas las mujeres Vos monta una pareja feliz Como fuimos desde un principio Te quiero Vamos a darle a la vuelta, a la vuelta, ahora tienen que menos de 10 horas, nos vamos a hacer un buen tiempo. Nos vamos a hacer un buen tiempo. Bien, buenos días. ¡Soy, a todos lo que nos vamos a hacer! ¡Dé! ¡Soy aquí, vamos a capir con dos de abiertos. ¡No le vamos a hacer un buen tiempo! ¡Te voy a perder de alta velocidad!